La gran Madalee De lado izquierdo También tenemos Ahora Madalee Hoy está Madalee Buena invitada Que la traemos Desde África Señores y señores Vamos a poner De lado derecho A Arnold Ahí está Venga los aplausos para Arnold ¿Qué pasa? Acá lo llamo nuestro Por el lado derecho, izquierda Remaza A la chica Maritza Ahí está Venga los aplausos Ahí está Un talento Muy lleno Venga los aplausos Venga los aplausos Venga los aplausos Oye Muy calentón El paso para ustedes Lado derecho Escarle Ahí está Escarle Lado izquierdo Lado izquierdo Tony Ahí está Tony Y por el lado izquierdo Lado izquierdo Y por el lado izquierdo Y por el lado izquierdo Lgolla Esa madre, muy, muy deportista, del lado izquierdo tenemos a Henry, ahí está Henry, venga Henry, ahí está, muy, muy lazado este chico, este chico es muy bueno, este chico es muy bueno, para mí a ustedes, no me haces al brazo, para mí se mejor a viejo. No, por favor, ahí está Henry, venga, en C- Forza, por favor, ahí está Henry, venga, ahí está Henry, venga, así, muy bien. Ahí está, Jaxbol. Y también con la venta, no hay punto aquí. Ah, pero, ¿se llama Matea? ¡Oh, sí! ¡Ahí está! ¡Esta es mi mierda! ¡No, el de rosa y viva! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está não! ¡Ahí está ao dia! ¡Para! ¡Ois! ¿o que samos réngريos? Ahí está, Jaxbol. ¡Ahí está la gominia! Señoras y señores, una invitada de Bajamar, Julio Muñozca, saco de los dos, con la mandatación de Bajamar, la isla, ahí estamos ustedes, la isla. Ahí estamos los pasos muy lentos, moderando a ustedes, señoras y señores, muy, muy especial, muy bien, vamos, sí. ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ok, ok, ok! ¡Sí! ¡Tígue, tígue! ¡Dárenme ahí, tígue! ¡Venga!